Hola, bienvenidos a mi canal, es la tercera vez que grabo este video, pero es que me urgía grabárselos porque ustedes me han pedido muchísimo que les cuente, que les haga una actualización de estado de cómo me he ido con las quimioterapias, cómo me he sentido, qué cambios físicos he notado, emocionales, bueno, me han hecho toda clase de preguntas y bueno, pues yo les dije que les iba a compartir lo más que se pudiera de esta etapa porque creo que les puede servir a muchas, no nada más que pudieran estar atravesando una etapa de cáncer, sino que a lo mejor te está tocando acompañar a alguien en una etapa de cáncer y pues es bueno conocer desde la perspectiva humana cuáles son los cambios, porque a mí me habían platicado mucho de los cambios, pero desde la perspectiva de un médico, así es que yo les voy a contar cuál ha sido mi experiencia hasta este momento que estoy ya por tomar mi cuarta quimioterapia roja, para las que no vieron mi video de cómo supe que tenía cáncer de mama, creo que les explico más a detalle, pero van a ser en mi caso un total de 16 quimioterapias, 4 de las que le llaman quimioterapia rojas, que son las más fuertes, que te tumban, que te cansan, que te sientes súper pero súper mal, que ahorita les voy a contar cómo me ha ido, y otras 12 de las que les llaman quimioterapia blanca, que también ataca igual de fuerte el tumor y cualquier ganglio, en este caso con cáncer, pero no te tumba tan feo. Bueno, pues mis quimioterapias han sido de la siguiente manera, en lugar de cada 21 días, han sido cada 15 días, eso fue lo que decidió la oncóloga, que ella es una especialista en cáncer de mama triple negativo, que es justamente el tipo de tumor que yo tengo, y lo que sucede es que a los 15 días voy nuevamente a consulta, antes de la siguiente quimioterapia, no nada más a consulta, sino también para que me saquen sangre y la puedan analizar y ver cómo estoy de defensas, porque las quimioterapias te tumban la defensa, porque imagínate que entra la quimioterapia y lo que hace es atacar todas las células del cuerpo, las buenas y las malas por igual, porque no distingue entre las buenas y las que tienen cáncer. Entonces, así como ataca el tumor, también digamos que te ataca a ti, por eso estás toda rendida y cansada, y en mi caso con muchísimas náuseas y dolor de cabeza, hay gente que le pega más fuerte con diarrea y vómito, y a mí, gracias a Dios, no me he pegado ni con diarrea ni con vómito, solamente con muchísimo, pero muchísimo malestar, dolor de cabeza, me duele en los ojos como el cuarto o quinto día, porque no me pega luego, luego. Imagínense que a mí me dan la quimioterapia los viernes, y el viernes y el sábado me siento bien, medio cansadona, pero bien, y el domingo en la tarde, haz de cuenta que me atropellé un tren, así, literal, súper mal, y todavía sigo sintiéndome muy mal el lunes y gran parte del martes. Entonces, para mí la quimioterapia me tumba cinco o seis días, porque es hasta el miércoles o el jueves que empiezo a regresar a mi rutina, y hasta el siguiente lunes que regreso al crossfit, para que se den una idea de cómo voy recuperándome. Ahora, la importancia de la sangre es porque si no te has recuperado de las defensas, no te pueden dar la siguiente quimioterapia, entonces, por eso es muy importante comer saludable, para que tu cuerpo se recupere, y poder seguir con el protocolo que ya habían quedado, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy fue mi tercer consulta con la oncóloga, ya para mañana, poderme aplicar mi cuarta quimioterapia, hace lo que me hablan y me dijeron que salí muy bien de los análisis de sangre, así es que, ¿lista? Pero, ¿la evolución cómo ha sido? ¿Cuáles han sido los cambios físicos? ¿Qué es lo que más me han preguntado? Bueno, el primer cambio físico, y lo evidente, pues es el cabello. Nunca se me cayó completo, se me caían muchos mechones, al grado que ya era, pero le hacías así, y la mano llena de pelo. Me metí a bañar, y ya no me podía salir de bañar tan fácil, porque se me estaba cayendo, y cayendo, y cayendo el cabello, por eso ya finalmente decidí raparme, y solamente tengo en algunas partes. Bueno, tengo es un decir, se ve que hay cabello, pero rasurado, ¿no? Era mucho más cómodo ya para mí estar completamente pelona, y bueno, las pestañas sí se me ha disminuido, pero yo tenía muchas, entonces me siguen viendo bastante, gracias a Dios. No sé si se me vayan a caer, la oncóloga me dijo que no a todo el mundo se le caen cejas y pestañas, hasta ahorita, digamos que yo estoy escasa. En las cejas tengo huequitos, que de hecho tengo un video donde les enseño a hacer turbantes, por si acaso tú conoces a alguien con cáncer que le pueda servir el video, donde les enseño dos tipos de hacerte turbante, y también les hablo de cómo arreglar las cejas y las pestañas cuando están escasas. Estos han sido los cambios más notorios. Otros que no son notorios, por ejemplo, pues es que la piel se me ha resecado muchísimo. Mi piel nunca ha sido seca, siempre ha sido grasa y siempre la he mantenido bien hidratada, porque son cosas diferentes, grasa e hidratada. Puedes tener piel grasa y deshidratada, pero hoy no vamos a hablar de skin care. Solamente el uso del bloqueador, que eso es bien importante y voy a llegar al punto. Pero bueno, literal me han hecho muchas preguntas, porque cada vez que llegas a la quimioterapia, bueno, donde yo me atiendo, que es el San José, llega la química y te hace una serie de preguntas de cómo te has sentido, qué cambios has visto en las uñas, en la piel, etcétera, y yo no me había sentido con ningún cambio físico más allá de la reducción del tumor, que ahorita también les voy a contar de eso. Pero cambios de que en las manos, en la piel y así, no, pues solamente el cabello. Les prometo que de un día para otro mi piel fue de grasa hidratada a súper seca. ¿Cómo? Yo no sé, pero fue después de la tercera quimioterapia, si no me equivoco, o los primeros días de la tercera quimioterapia, que me reía y ya me veía así. Y entonces le he echado un chorro de ganas a la hidratación de la piel y a tomar agua en cantidades que no se me puede pasar tomar agua. Que además eso ayuda muchísimo, o me ha ayudado a mí mucho, a sentirme bien en la quimio. Yo sí noto diferencia en los estragos de la quimioterapia cuando tomo más agua, después de la primera que empecé a tomar mucho más agua, sí he notado cambios súper favorables. Ese fue uno de los cambios en la piel. Y otro que me asustó mucho es que me salieron manchas grandes que no sé qué tanto se aparecen en la cámara. Por aquí se alcanza a ver. Muy grandes. De hecho, una me llega hasta la ceja, como de paño, tipo. Y le pregunté a la oncóloga y me dijo que era totalmente la quimioterapia que hace que la piel sea más sensible. Entonces tenía que tener mucho más cuidado de la piel. Porque yo sí me ponía bloqueador, pero si estaba nublado, pues se me olvidaba. O sea, no era de que no me lo voy a poner porque está nublado. Se me iba el avión. La verdad se me iba el avión. Ser muy consciente de estarlo reaplicando. Y bueno, yo ya conocía este de Bioderma, pero justo despuesito de la oncóloga de Bioderma me mandaron una caja con este bloqueador. Que les voy a dejar una reseña que hice hace como 5 años de este bloqueador. Porque ya lo había usado. Que es de los pocos que no me saca granitos. Que vale la pena resaltar. Que a mí ahorita este, que es el mismo que había usado con la piel grasa, me está sirviendo ahorita. No he sentido que me reseque la piel o muy tirante para nada. Y tiene algo de cobertura. Entonces como yo traigo la onda de que ya traigo manchas bien marcadas, sí necesito que... No que necesite. Nadie necesita taparse nada. Esa es la verdad. Pero sí me hace sentir más cómoda que tenga algo de color. Que hablando de la comodidad, la verdad es que el maquillaje para mí ha sido pues un plus súper bueno en este proceso. Obviamente no cambia el hecho de que estés en quimioterapia y que te sientes a lo mejor mal físicamente. Porque sí te sientes mal físicamente. Pero arreglarme me hace sentir bien. Entonces, qué importancia, ¿no? Siempre hemos dicho que cuando estás bien por dentro se nota afuera. Pero en este caso yo me he dado cuenta que también cuando tú ves que te ves bien por fuera, te anima por dentro. Entonces, por eso yo estaba bien animada en hacerles el video de cómo hacer los turbantes y todo. Porque creo que a muchas les puede ayudar bastante en este proceso. Pero bueno, la importancia del uso del bloqueador. Y luego me hizo click porque iba con mis hijos a un partido de fútbol de Patricio. Y estaba yo bien intensa con el bloqueador porque acababa de ver a la oncóloga que me había dicho. O sea, ahorita el sol es de las peores cosas. Y fíjense, los oncólogos tienen su opinión con respecto, muy respetable, con respecto a si se puede o no prevenir el cáncer. Por ejemplo, los trofólogos y la gente muy naturista y sonda te dicen que el cáncer, y no es por dentro de controversia, solamente estoy haciendo como referencia, ¿no? Ellos te dicen que el cáncer se puede prevenir. Los oncólogos, por su parte, dicen, el cáncer no se previene. Muchas veces puede ser una mutación. Al parecer se puede hacer incluso hasta mi caso, que haya sido algo hereditario por la edad, porque mi abuela tuvo cáncer de mamá bilateral. Entonces ya les platicaré de esos estudios de genética que me van a hacer, donde vamos a poder saber si es algo que se trae en la familia. Y pues eso le va a servir a primas, a sobrinas, hijas, etcétera, ¿no? Saber si es algo que, una mutación. Pero bueno, hablando, ya se me fue el avión. Ese día que hablé con la oncóloga sobre las manchas, y me puse bien intensa, ese día me mandaron este regalo, y venía uno para niños. Y yo me puse bien intensa con Patricio, y me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué estás así? Es que te tienes que reaplicar el bloqueador, ¿saben qué? Yo era muy disciplinada con el bloqueador, pero voy a hacer una confesión. Sí por salud, pero siempre me motivó más no tener manchas, no tener arrugas, porque si lo analizo bien, no he sido muy constante con que mis hijos aprendan desde ahorita a que el bloqueador es de diario. Y es de reaplicarse, no me puse en la mañana y anduve todo el día en el sol, no, se reaplica. Entonces, ahí me hizo clic que no estaba yo haciendo las cosas bien. Tenía buena intención con el bloqueador, más no lo estaba haciendo bien. Entonces me preguntó, Pat, me hizo una pregunta del millón que me quedé, me dice, entonces, ¿a los niños les puede dar cáncer? Y le dije, sí, hay muchos niños que tienen cáncer. Y me dice, ¿pero en la piel? Pues sí. Mi opinión personal es que a lo mejor, pues el cáncer de piel sería, ya ven que los oncólogos dicen que eso no se puede prevenir, pues quizás de la piel sí, con el uso del bloqueador. No podemos tener control de lo que pasa afuera. Aquí en Monterrey hay una contaminación terrible y dicen que pues la contaminación también tiene algo que ver. El sol. Por eso, cuando me invitaron a unirme a la campaña de Solearmente Responsable, pues claro que dije que sí. Así es que durante todo el verano me van a estar recordando de la importancia de aplicarnos bloqueador no solamente a nosotras, sino sobre todo inculcarles a los niños. Porque a nosotros la verdad es que no nos lo enseñaron. No sé si no era tan necesario cuando éramos niños. Bueno, yo fui niña hace un buen rato, pero sí es súper importante ahorita enseñarles eso en la rutina básica. O sea, igual que lavarse los dientes, me explico, el uso de filtro de protección solar. Bueno, y hablando de los otros cambios físicos que he tenido que han sido en el tamaño del tumor, pues también estoy bien contenta porque sí ha reducido muchísimo el tamaño. Claro que me han explicado esto que es súper importante, que el tamaño del tumor puede, por ejemplo, reducir o incluso desaparecer. No sé si se acuerdan que les conté que en la biopsia, cuando me hicieron la biopsia, también me dejaron unos como moñitos de metal, uno en el tumor y otro en uno de los ganglios, para saber exactamente dónde estuvieron por si acaso se desaparecieran por completo, porque hay algunos casos en los que durante la quimioterapia el tumor se reduce hasta desaparecer. Ahora, necesitan los doctores saber exactamente dónde estuvo para extraer, en algunos casos, todo o alguna parte, y poderlo analizar los patólogos y determinar si hay o no células de cáncer, porque eso es lo importante. El tumor puede reducirse muchísimo o incluso desaparecer y aún así encontrarse células cancerígenas, o bien no haber reducido nada, y al momento de analizarlo, pues ya no hay ninguna célula mala. Entonces, no es una victoria que se haya reducido, sin embargo, sí habla de que ha habido cambios favorables con la quimioterapia. Ahora, ¿qué tanto ha reducido mi tumor? Porque yo sé que es algo que les intriga muchísimo, porque sé que les preocupa, por eso les comparto todo esto. El tumor originalmente medía más o menos 6 centímetros. Yo lo pudiera comparar con el tamaño, por ejemplo, de un dátil, porque yo me lo sentía incluso más o menos con la forma de un dátil. Y bueno, para la primer consulta, después del primer quimio, es decir, la consulta previa a la segunda quimioterapia, el tumor ya había reducido su tamaño y medía un poquito más de 3 centímetros. Yo lo sentía ya como una uva. De hecho, ya me empecé a dar cuenta desde la primera semana después de la quimio, cuando lo palpaba, porque recuerden que mi tumor está justo en el pliegue del pecho, entonces es muy fácil sentirlo. Pero yo decía, es que sí, se siente más chiquito, pero no sé si realmente está más chiquito o si soy yo en súper positiva, que lo quiero sentir más chiquito. Luego ya en esa consulta previa a la segunda quimio me lo confirmaron que se había reducido. Y luego la siguiente consulta, previa a la tercer quimio, ya había reducido de 3 y pico a un poquito más de 2. Y en la consulta del día de hoy, que es la tercer consulta previa a la cuarta quimioterapia roja, que es mañana, el tumor dicen que mide 1.13. Así es que va muy bien. De los ganglios, que se sentían 3, ya solamente uno se palpa, que pudiera ser el que era más grande, que de 2 centímetros solo mide 1 centímetro, entonces en realidad sí ha habido cambios. Lo que me explicaban, pues es eso, que hay que esperar hasta el momento de la cirugía y que además me falta todavía un buen tramo de quimioterapias. Me faltan las 12 blancas, que son las 12 quimioterapias semanales, que no te tumban tanto como la roja, pero luego dicen que al momento de la primera aplicación de las blancas tiene que estar una enfermera ahí contigo, porque muchas veces puede causar reacciones alérgicas. Y a mí me contó una de las chavas que está en quimio conmigo, Fátima, que ella sentía como que le faltaba el aire y no podía respirar, y bueno, pues ahí te auxilian porque ya están preparadas para eso, porque es como normal. Entonces las dos son como complicadas en diferente forma, digamos, pero ya voy terminando las rojas, que yo ya quería pasar la etapa de las rojas, porque sí es bien difícil. Para mí ha sido difícil acostumbrarme a que hay días en los que estoy enferma. Como yo nunca me he sentido enferma, recuerden que yo nunca tuve síntomas del cáncer, y yo no soy una persona que se enferma con regularidad de gripa, de... no sé. Nunca me enfermo. Entonces de pronto enfrentarme a que hay semanas, unas semanas y unas no, que estoy enferma, que me siento enferma, que realmente no me puedo levantar. Para mí eso ha sido difícil porque yo soy una persona bien activa y que no estoy acostumbrada a estar en cama. Entonces ya quería brincar esta etapa, y bueno, pues ya les haré una actualización de estado después de la primera de las blancas, o un poquito antes, para ver si me hacen algunos cambios los doctores y demás. Pero hasta ahorita voy muy bien. Mi experiencia no ha sido tan mala como yo la esperaba. También creo que es un poco complicado para la gente de alrededor. Una de las cosas que mi terapeuta me dijo, y que me ha servido mucho en este proceso, y se los comparto, porque si tú estás acompañando a alguien con cáncer, te va a servir, es que uno tiene que decirles a las personas cómo te pueden ayudar. A veces la gente te quiere traer comida, y tú dices, quiero tener comida, pero me puedes ayudar muchísimo si me ayudas a llevar los días a la escuela esta semana. O el viernes te puedes llevar a Nicolás a tu casa, a comer. Empezar a decirle a la gente que no nos dé pena pedir ayuda. Yo lo apliqué desde el principio, porque así me lo platicó el terapeuta. Fue uno de los principales consejos que me dio, y de verdad que me ha sido súper útil. A lo mejor por eso no me he sentido tan agobiada, porque he aprendido a pedir las cosas que necesito, el tipo de ayuda que necesito de cada persona, porque uno necesita un tipo de ayuda del esposo, otro de la mamá, diferentes. Entonces, eso ha sido para mí súper bueno. Entonces, si tú estás ofreciendo tu ayuda a alguien y te dicen, en eso no, pero en esto me puedes ayudar, no te ofendas. Realmente la persona te está pidiendo la ayuda porque te valora, te aprecia y sabe que cuenta contigo. Entonces, bueno, les digo, mis experiencias han sido, sí, duras, pero mucho más complicado era la forma en la que yo me lo imaginaba. De lo que me tomó por sorpresa, honestamente, fueron las manchas de la cara. Digo, yo estaba preparadísima para que se me cayera el pelo, jamás, para que se me manchara la cara, pero bueno, me he vuelto bien disciplinada con el bloqueador, y así como estoy disciplinada, yo se los voy a estar recordando a ustedes. ¿Y qué más les puedo decir? Pues hasta ahorita son todos los pormenores de los cambios que ha habido físicos, de cómo me he sentido, y espero que me sigan queriendo acompañar en este proceso. Se han portado conmigo ustedes de una manera increíble. Yo me sorprendo mucho. No de que me acompañen, sino de que la gente que se ha sumado a mi canal ha sido gente que se suma en positivo. Cero comentarios ofensivos o raros, para nada. Incluso cuando me hacen preguntas bien directas que luego me dicen, Andrea, perdóname por preguntarte, pero quisiera saber cuándo te cayó el pelo. No me ofendo porque me hacen esas preguntas. Yo misma hice esas mismas preguntas la primer tarde de viernes que llegué a la primer quimio y conocí a Fátima y a Linda. Lo primero que les pregunté fue eso. Oigan, ¿cuándo empezó a ustedes a caer el pelo? Porque es una pregunta natural. Es que no les da pena hacerme preguntas. Igual, si veo que hay preguntas que para nada les respondí en el video, las voy a anotar. Y en el próximo video de actualización les prometo que les respondo a esas preguntas. ¿Sale? Gracias por acompañarme. Que tengan una excelente Semana Santa. No recordemos el significado de la Semana Santa, que es la pasión de Cristo. Y pues si les está tocando a ustedes acompañar a alguien en ese tiempo, que es un tiempo difícil, pues las animo mucho a ustedes. Porque de verdad que yo siento que puede ser a veces hasta más difícil para la gente de alrededor que para la persona diagnosticada con cáncer. Así es que les animo muchísimo a los que están alrededor para que ustedes mismos no se desfallezcan, que sepan entender límites y que a veces los límites no son mala onda, sino que uno necesita cierto tipo de ayuda. Y bueno, aquí estoy para lo que se les ofrezca. Y nos vemos la próxima semana con videos que ya tengo grabados y editados. Aquí sigue, ya saben, el canal sigue dando tutoriales, reseñas, favoritos, todo lo normal. Simplemente que pues estos videos son videos extras que suman, yo sé, para muchos. Así es que por eso me decidí a grabarlos y subirlos a mi canal. Les dejo un súper beso grande y nos estamos viendo por acá los martes, jueves y sábados en Punta de las 6. Bye.